Hola, me llamo Manuel José Barragán, trabajo en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla. La mesa a la que represento se llama ¿Por qué la batería de tu smartphone dura tan solo un día? Y en la presentación hemos discutido los temas del consumo de potencia y la reducción de ese consumo en circuitos microelectrónicos. Hola, soy Juan Cámpora, soy profesor de investigación en el Instituto de Investigaciones Químicas del Centro Carcufa. Y voy a hablar sobre las nuevas fuentes de energía y los vectores energéticos para el futuro. Mi nombre es Rafael Garcés Mancheño, estoy en el Instituto de la Grasa, de la Universidad Superior de Investigaciones Científicas y mi charla ha versado sobre nuevos aceites saludables para producción de alimentos tipo bollería o pastelería y aceite biolubricante para maquinarias industriales con base vegetal. Hola, buenos días, soy Rafael Borja, del Instituto de la Grasa de Sevilla, del Museo Superior de Investigaciones Científicas y la charla mía de hoy ha tratado sobre obtención de biogás, aplicación de procesos de digestión de anaerobia para el tratamiento de aguas residuales orgánicas con obtención de biogás. Yo soy Manuela de Lucas, trabajo en la Estación Biológica de Doñana y la mesa de hoy va a tratar de las energías renovables y la biodiversidad, especialmente en el caso concreto de la energía eólica. Y vamos a tratar un poco tanto de los aspectos positivos como de los aspectos negativos que tiene este tipo de energías renovables sobre la biodiversidad y sobre algunas especies como puede ser el poder alegrado. Hola, me llamo Asuncio Fernández, soy profesora de investigación en el CSIC y trabajo en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. El tema que traemos hoy al CSIC y conciencia se refiere al tema de la tecnología del hidrógeno como vector del transporte y almacenamiento de energía. En el mundo actual, donde la economía energética está constantemente en el candelero, por el problema de que los combustibles fósiles se nos van a agotar y por los problemas del efecto invernadero, el hidrógeno está llamado a jugar un papel importante porque es un combustible no tóxico que genera agua en su combustión, pero es a la vez un gran reto científico porque hay una enorme cantidad de problemas tecnológicos que tenemos que resolver. Y de eso es de lo que vamos a debatir hoy en la mesa, el problema del almacenamiento de hidrógeno, que es ahora mismo uno de los cuellos de botella en el problema. Miguel García Guerrero, miembro del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. Hemos tenido una mesa sobre microalgas y biocombustibles, en la que hemos analizado esos dos componentes del sistema y la interacción de manera que se puedan utilizar para resolver problemas energéticos. La discusión que hemos tenido se ha centrado en distintos aspectos de la energía, tanto de tipo fósil como de tipo renovable, y en este sentido hemos visto las ventajas de los combustibles renovables, como utilización de la energía solar frente al resto y las posibilidades que de ahí se verían. Hola, soy Antonio Díaz Espejo y trabajo en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, que depende del Consejo, del CSIC, y mi charla, que era en la mesa esta mañana, la mesa 4, ha tratado sobre la energía del sol, dónde va la energía del sol y cómo la sociedad puede utilizar esa energía y el impacto que tiene sobre nuestra vida. Durante la charla se ha discutido sobre todo el tipo de energía, la manera de utilizar esta energía por parte del hombre, cómo influye en el clima y en el tiempo atmosférico a diario, cuando nos dan las partes meteorológicas. Y también en la última parte de la charla hemos estado hablando con los alumnos sobre qué deben de hacer si quieren ser investigadores, y cómo deben de enfocar su vida para hacer la carrera de investigador y los aspectos que deben de cuidar y de tratar.